Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros senadores de la República. En la democracia, o en las democracias que se prescien de serlo, los poderes no sólo dividen su funcionamiento para el ejercicio de sus competencias. La verdadera división de poderes se contrapesa, se equilibra entre sí, colabora entre sí, coopera. La división de poderes es un ejercicio permanente de equilibrio entre las funciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Se contrapesa a través de la crítica, por parte del Legislativo. Se contrapesa por parte del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, a través de instrumentos constitucionales de enorme valor. La controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y, por supuesto, el principal instrumento de control constitucional, que es el amparo. En esa visión, uno puede y debe acatar la decisión de la Corte, pero uno no puede quedarse callado ante una decisión como esa, que señala un rumbo distinto del actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque, efectivamente, el Tribunal Pleno Constitucional se ha apartado en estas decisiones de una tendencia que venía asumiendo en distintas resoluciones. Me refiero a una visión más garantista de la Constitución y menos formalista, menos letrista de la Constitución. Un poder acata la decisión de otro poder, pero critica y deplora esa decisión. La palabra deplora podrá ser fuerte, pero no lo crean que es un insulto. Deplorar es lamentar, es sentir profundamente la decisión de otro poder. Lamento profundamente, deploro, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a las consultas populares que ha negado. Porque se aparta la Corte, a mi juicio, de un mandato constitucional que quedó integrado en el artículo primero de nuestra Constitución a partir de la gran reforma en materia de derechos humanos que todos hemos celebrado. Dice la Constitución, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por eso es lamentable la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si esa decisión es lamentable, nosotros hoy tenemos la oportunidad de reivindicar esta figura de la democracia participativa que son las consultas populares. La Corte ha negado a los ciudadanos, no a los partidos, a los millones de ciudadanos que se adhirieron a las solicitudes de consulta popular un derecho fundamental inscrito en el artículo 35 de la Constitución. No es cierto que se trate de un revés para el sistema de partidos. Se trata de un enorme revés a los ciudadanos mexicanos que concurrieron con su firma para apoyar diversas solicitudes de temas de trascendencia nacional indiscutible, como lo constituye, por supuesto, el tema de la reforma energética, no solamente el del salario mínimo, no solamente el de la desaparición de plurinominales, sino particularmente el que tiene que ver con modificaciones a la Constitución que cambiaron esencialmente la estructura de la propiedad de la Nación sobre el subsuelo de México. Este lamentable revés que han tenido los ciudadanos debe tener un cauce en este Senado de la República. Todos sabemos que cuando llevamos a cabo la reforma constitucional al artículo 35, establecimos dos posibilidades. Una, directamente promovida por los ciudadanos y para ello se generó un procedimiento especial para que, acreditadas las firmas por el Instituto Nacional Electoral, pudieran ir las solicitudes a ser calificadas en términos de su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en el caso de la consulta popular propuesta por el Presidente de la República y en el caso de la consulta popular propuesta por cualquiera de las cámaras y aprobadas por el Congreso de la Unión, solamente las cámaras deciden y solamente las cámaras interpretan la Constitución y va directamente a publicación al Diario Oficial de la Federación la convocatoria de consulta popular. Y este Senado y este Congreso tiene un deber, un deber moral irrenunciable el de propiciar el cumplimiento y la vigencia plena de las leyes que emite, de las leyes que vota, de las leyes que aprueba. Es una pésima señal en un momento tan complicado de la vida del país, en un momento de enorme tensión social, estar desdeñando acudir a los ciudadanos para hacerlos partícipe de decisiones fundamentales. Cuando en las calles de México se escuchan gritos de inconformidad y de impugnación a la política, a la clase política e incluso exigencias de renuncia que la clase política desperdicie la oportunidad de abrir un cauce a la participación ciudadana en consultas directas, es un contrasentido, es una falta de sensibilidad social. Las figuras de la democracia participativa son una búsqueda de legitimidad, pero no sólo eso. Están planteadas y pensadas para fortalecer al régimen representativo de una manera complementaria con estas formas de participación. Compañeras senadoras y compañeros senadores, el Senado que emitió la legislación secundaria de consulta popular tiene un deber moral, ser congruente y facilitar que se produzcan estas expresiones de democracia directa. No debemos poner aldabas a las puertas que nos articulan con la sociedad en asuntos de interés de ella. Es fundamental dar cause a este ejercicio por la vía directa que tenemos los legisladores. Si también le cerramos la puerta a la consulta popular este día, entonces estaremos enterrando toda posibilidad de consulta popular promovida por el Presidente de la República, promovida por las Cámaras o bajo los criterios de la Corte promovida por ciudadanos mexicanos. De esa dimensión y magnitud es la discusión que ahora tenemos. Llamo a conciencia y a reflexión al Senado de la República para ser congruentes con una de las figuras que hemos presumido como avance de nuestro sistema democrático. De nada valen las leyes que aprobamos si nosotros mismos impedimos su cause e impedimos que se cumplan en el campo de los hechos. Seríamos simple y sencillamente desleales a nuestra función legislativa. Por su atención, muchas gracias.